Hola amigos, mejor dicho pendejos. Hoy vengo a patrocinar un grupo de Facebook de un amigo. Es un grupo en el que pueden promocionar sus sucios canales de Youtube y publicar algunos videos suyos. Veamos que dice CJ al respecto. Hola bola de inútiles, soy CJ, y hoy les diré algo sobre ese grupo. Es un grupo muy copado, yo lo sé, es muy genial, y la gente que está en él también es genial, lo recomiendo mucho, es muy copado, y yo, CJ, apruebo ese grupo. Y también recomiendo el canal de Grian Tomás Villalba, porque es muy genial, y hace muchos videos geniales, yo lo sé, soy CJ, y apruebo su canal. Me voy a apoyar con Dennis. Nos vemos después. Gracias por tus recomendaciones mi querido amigo CJ. Bueno como ya habrán escuchado, CJ aprueba este grupo y mi canal. Así que únanse al grupo. Ayúdenos a crecer. La página es http dos puntos barra barra www.facebot.com barra groups barra 13 89 39 92 62 A la mierda todo, se me complicó, la puta madre, mejor se los dejo en la descripción del video. Bueno, únanse al grupo, y suscríbanse a mi canal. Saludos a todos. Gracias por ver este video. Suscríbanse mierdas, y hasta la próxima. ¡Suscríbete!